Villa de Álvarez, un municipio joven con mucho potencial. Veo en mi gente sencillez y mucha calidad humana. Pero también veo mucha innovación y capacidad para que sea un municipio próspero. Por eso, en mi gobierno implementaremos la Villa Emprende, un programa de capacitación para que tú tengas una alternativa de ingresos.